Bueno, Daniel Gómez, rinale. Vamos allá con el tartanazo número 24.620. ¡Nueve, Danielito! Chicos, Mirta vuelve. ¿Cuándo vuelve? Yo pensaba que iba a volver en enero o en marzo. Al parecer ya habló con Adrián Suárez y al parecer volvería en octubre. No solamente se lo dijo a los colegas del teleyólogo, sino también se lo dijo Juana Vial Lallera, mi compañero Diego Bubet. ¿Por Zoom? No, ¿por qué? De octubre ella tiene ganas ya, habló con Suárez. ¿Qué me dice que Tinelli no puede hacer tele porque tiene más de 60? Yo tampoco, en Tinelli no puedo hacer tele, pero la televisión es así. ¿Qué querés que te diga? Al parecer Mirta ya habló con Suárez y quedaron que en el mes de octubre ella podría llegar a retomar los programas del mediodía y de los sábados a la noche. Y ella misma dijo, no salgo desde hace 180 días. Claro, como Mirta su preferida, él puede volver y el otro no. Mi amor, si hace falta Mirta con esta memoria que tiene. Bueno, habló, se refirió a que Susana el otro día la deschavó. ¿Quién? Con Susana, cuando el otro día habló con el Puma Rodríguez y contó, ay sí, el otro día hablé con Chiquita y iba a la peinadora. Ay, bueno, pero mi amor, acá Mirta aclara todo. Dice que tomaron todos los recaudos, la peinadora fue de 5 minutos, le cortó el pelo, ta, 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 ta. Si se puede ir a la peluquería. Sí, claro, querido, se pusieron barbijo, mágara, le cortó el pelo y hizo, ta, 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 menos de 4 minutos tardaron. ¿4 minutos? ¿Cómo le quedó el correo en manos de tijeras? Exactamente. Un peluquero. Así es. ¿Cómo le quedó? Mi amor, perfecto. ¿Cómo le va a quedar a Mirta con esa cara soñada que tiene? Bueno, mi amor, te mandamos un beso, Mirta. Juana está fantástica, pero te extrañamos todos. Así que Mirta, volvé pronto. Ojalá que puedas volver en octubre a la atención con tus hijos. Te mando un beso. Chuga.